La digestión anaerobia es un proceso biológico que consta de cuatro fases metabólicas con cuatro grupos metabólicos diferentes en los que los productos de uno son los sustratos del siguiente grupo. Entonces, el problema que viene con la codigestión es que nosotros introducimos materia orgánica que al final de una manera u otra lo que está haciendo es saltarse alguna de las fases. Entonces, al saltar alguna de esas fases, si se hace de manera incontrolada, puede dar lugar a una desestabilización del proceso. Los objetivos de este proyecto al final es, el objetivo general del proyecto es la automatización de la dosificación de co-sustratos en los digestores de sanerobios, pero me atrevería a decir directamente una dosificación controlada. La codigestión es una práctica muy adecuada y genial y lo mejor que ha pasado en los últimos años, perfecto. Pero no se puede hacer sin tener un control de lo que estamos haciendo. O sea, la codigestión se tiene que abordar siempre de manera controlada. Con ello lo que se conseguirá es una mayor producción de biogás, una mayor cantidad de metano en ese biogás, un mayor poder calorífico. Incrementaremos además la capacidad de codigestión de nuestros digestores. Y esto se puede explicar porque si tú haces una aplicación de residuos de manera controlada, no necesitas hacer lo que actualmente se hace. Nosotros introducimos sustratos y luego nos toca, antes de introducir el siguiente sustrato, verificar que todo va bien, que no hay ninguna desestabilización, que las poblaciones no han cambiado, que no se está acumulando ningún metabolito y entonces ya dosificar el siguiente. Entonces tenemos tiempos en los que se podría estar produciendo más energía y no se está produciendo. Entonces con esta automatización se conseguirá adecuar más la capacidad real de los digestores. Y además incrementaremos la estabilidad del fango, porque la herramienta no solo mira la cantidad y calidad del biogás, sino que también vigila la calidad del fango que se está generando para minimizarlo y además que esté más estabilizado.